¡Bailamos, bailamos, bailamos! Fueron fuertes. Yo no sé cómo los hubiera recibido. Los tomaste de la manera más profesional. Fuiste sensible. Esa sensibilidad la tiene un artista por dentro. Es lo más bonito que hace un artista. Tener esa sensibilidad en el escenario. Y ¿cómo venir a romperla? Mejor que bailando. Gracias, Coach. Gracias. Gracias, Coach. Es verdad. Un artista sensible, dice. Vamos con Alejandro. Bueno, chicos. A ver. A mí me encantó. Sinceramente te tengo que felicitar, Juan André. el esfuerzo tan grande que estás haciendo, el estilo que le pusiste a esto, claro que hace falta mucho más plasticidad en tu cuerpo, tú eres la bailarina principal, eres profesional, trata de buscarle en YouTube, donde sea, para que él tenga antes de los ensayos, por lo menos media hora de palo, de mapalé, conoces esos bailes, ¿no? Darles esos bailes y tú vas a ver cómo le van a beneficiar para todo este estilo, sigan adelante. O sea, el box no es buena idea. No, el box no, vean el box. María, ¿qué piensas? Aquí estoy yo, primero le tengo que decir que cuando vi que lloraste, que se te salieron las lágrimas, me sentí súper mal, mi intención nunca fue herir susceptibilidades, no es nada personal, te acabo de conocer, obviamente no puede ser algo personal, pero hoy mi aura benevolente no solamente me contagia a mí, sino que veo que el puntaje, mis compañeros también se han contagiado, este espíritu benévolo que tengo. Ahora sí te vi fluir juntos como pareja, te sentí como menos preocupado por la pose de Soy Lindo y más preocupado por Voy a Bailar Hoy Día, por tu culpa me dicen bruja por todo el canal, ay, qué pacho, el paso escucho, bruja, lo hiciste llorar, bruja, al chico bonito lo hiciste llorar, no fue la intención, en todo caso no me gustó tanto striptease la vez pasada y ahora he visto mucho más baile que striptease, entonces me parece que está genial, mejoraste, progresaste y lo tomaste con humildad, no es cierto, si hubiera sido prepotente y tu respuesta hubiera sido soberbia, ahí sí nos volvíamos a llevarnos más en todo el reality, pero como tu respuesta no fue soberbia, me ganó el corazón, ¿qué quieres que te diga? Un besito a la distancia aunque no lo quieras. Eso sí, guapo de cara y de cuerpo de largo, eso no te lo quita nadie. Lo importante es que Mariana dice que aquí no es nada personal, pero si lo hubieras tomado de mala manera, tú hubieras fregado con ella. Ahí sí te fregaba, ahí sí para siempre en amistad. Bueno, ok, chicos están listos, yo también lo estoy, y la puntuación queda de la siguiente manera, Karen 8, Mariana 9.6, Alejandro 8.6 y Carla tiene el voto secreto. Felicitaciones chicos, ¿quieren decir algo? No, que muchas gracias, bueno verlos de nuevo, muy chéveres sus comentarios, siempre lo vamos a tomar bien, sea lo que sea, y gracias, gracias, me encantó presentarme ante ustedes hoy. Bueno, usted como es el más guapo, venga por acá a esa cámara, solo Juan Andrés, Tati se puede quedar atrás un ratito, suéltelo, suéltelo, mándenle un beso a todas las mamis que nos están viendo, ustedes. Les quiero mandar un beso, feliz día de las mamás, nosotros ni nadie somos nada, sin ustedes, todo lo debemos a las mamás. Sin camiseta, sin camiseta, sin camiseta, sin camiseta, sin camiseta, ¿por qué niño? Para la próxima, para la próxima. Bueno, vaya con su coach, muchísimas gracias, qué energía que se está viviendo señores, mi querido Marquito, estás con Beber y Daisy, quiero hacer contacto ya contigo. Mira, Beber está a punto de salir al escenario, qué movimiento Beber, usted, esto es como el box, ¿qué tal le va por la lesión que tenía? ¿Es más difícil bailar o boxear? Bueno, estoy ya recuperado de la lesión, es muy difícil bailar, prefiero boxear, pero ahí lo voy a dar, voy a dar todo de mí, por toda esa linda gente que me está mirando en Intac, me escriben mucho mis negritos, saludísimo Barajá, orgullosos de su niche, de su negro, voy a demostrar. Perfecto, ¿qué tal con Daisy? ¿todo bien? Aquí son leche y chocolate. Equipo Nusita. Bueno, vayan para el escenario, por favor, que le toca, mientras tanto, hey, Beber ahí, Juan Andrés, ¿dónde está? Porque las chicas tenían algo que hacer con Juan Andrés, ¿no? Se le perdona, se le perdona que no se haya sacado en el escenario, pero acá se fregó. Pero Juan Andrés, ¿dónde está? ¿Por qué no llega Juan Andrés? Ahí está, chicas, ¿qué tienen que hacer ustedes? Juan Andrés, te fregaste, porque dicen que aquí de que te sacas la camiseta, te sacas la camiseta. No, 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 no puedo sacar. Así dice, que te saca. Lo que quiere, lo consigue. Obvio, lo que queremos lo conseguimos siempre, las mujeres siempre. Una pasarela ahí para las madres y así nos despedimos. Pero injusto, porque las madres no se sacan nada. No, solo uno. Es que hoy es Día de la Madre. Sí, sí, a todos. No, mentira, yo no. Vamos, Juan Andrés, una pasarela ahí para el Día de la Madre. Pasarela para las madres, pues. Ese Mr. Bombastic, Gaby, así cerramos acá el enlace con el Día de las Madres. Feliz día a las mamacitas, ahí está. Feliz día. Feliz día, mamacitas. Sí, yo también, todos aquí, todos. Pero sáquense todos, todos. Daniel, a ver, cuadritos, Américo, cuadritos, todos aquí. ¿Qué es eso? Dios mío. Dios mío, quiero pedir disculpas a todas las madres que nos están viendo. No queríamos que Américo muestre su barriguita ni que Daniel tampoco. Solo le pedimos a Juan Andrés, así que pido disculpas, por favor, nuevamente por lo sucedido. Bueno, señores, hoy estamos en nuestra segunda gala de eliminación y lamentablemente una pareja tendrá que abandonar la competencia. ¿Cuál será la segunda pareja que diga chau a bailamos? Es que sin duda la sentencia golpeó a todos los sentenciados esta noche. Beber no fue la excepción. Beber Espinosa está sentenciado con 7.93. Aquí la sentencia me lo llevo yo, porque estuve un poco perdido de la coreografía. Yo le quiero felicitar a él, porque yo soy la única que ha visto cómo él ha progresado. Y realmente es una persona muñecosa. Un resbalón no es caída y uno de los errores se aprende. Yo quiero estar aquí, no quiero irme y voy a hacer el esfuerzo máximo para seguir en el real. Y es justamente ese esfuerzo que está esperando todo el Ecuador, mi querido Beber, porque te has rebobado el corazón de todos. Fuertes los aplausos para Beber y para cada una de nuestras parejas que esta noche lo han dejado todo en la pista de baile. Y el siguiente baile, le doy gracias al preparado con más ritmo, Super Chip de Movistar, que te presenta a Beber y Daisy. Super Chip, Super Pussy, Movistar. Esta noche, sí, usted, mamita, y yo bailamos. Bailamos, bailamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ellos representan a la Fundación Aldeas S.O.S. Mi querido Beber, ¿todo bien? ¿Sí? Está cansada, el pobre. Bello, fuertes los aplausos para Beber, por favor. Beber. Sí. Bueno, vamos con Carlita. Diego, buenas noches. Realmente espectaculares, Beber. Bueno, de las correcciones que se le dijeron en la gala anterior, ¿verdad? Yo pude verlo todo en video, ¿cierto? Mejoró, ahora está flojo, está suelto. Hizo otras acrobacias, su rol delante. Bueno, lo que hizo, lo hizo con amor. Se entregó, lo disfrutó, no estaba tenso para nada. Obviamente, Daisy es una excelente bailarina, una gran compañera. Sé que trabajan los dos en conjunto. Y me gusta la energía que derroches, no solamente la energía. Beber, usted tiene algo que es suyo, es una persona muy noble. Cuando dice un resbalón no es caída. Sabemos los esfuerzos y los sacrificios por los cuales usted ha pasado. Y la verdad es que tiene todo mi respeto, mi admiración, el cariño, porque usted emana algo especial. Aparte de haber demostrado esa técnica tan bonita. A pesar de ser boxeador, ojo, que es muy difícil aflojarse y lograr estos movimientos porque es muy rudo. Lo hizo de maravilla. Y usted, bueno, Daisy, una linda bailarina. Quisiera decir algo muy importante en este día hermoso, que es el Día de las Madres. Feliz día. Feliz día, Carlita. Feliz día para su esposa, maestro. Feliz día, feliz día. Aunque aún no es madre, ¿no? Pero es mamacita. Feliz día para mi linda viejita. Tengo mi vieja que es como mi hija. Yo siempre me dediqué desde niño a cuidar a mi familia. A dar todo por ellos. Yo no tengo nada por ellos, pero me siento feliz que pude sacar a mi familia adelante. Y estoy aquí para toda la gente que me aprecia y me quiere. ¡Eres bello, Beber! Eres bello, Beber. Eres bello. Muchísimas gracias por tu saludo. Vamos con... Alejandro. Beber, es otra cosa. Como me decía mi maestro en las clases, Jochi Jaracho. Muy bien. Sí, muy bien. Esto es lo que yo quiero ver, Beber. El box es bolseo. Dime si es baile. Si es verdad o si es mentira. Y cuando lo haces, lo haces a media punta. ¿Sí o no? Así también es el baile. Y en muchos bailes lo tienes que utilizar. Lo hice caso a sus consejos, maestro. Hice caso a sus consejos. En la pantalla te vi. ¡Pram, pram, pram! Eso es baile. Aplícalo aquí. Hecho. Gracias. Sigan adelante. Felicidades. Gracias, Alejandro. Bueno, cuando llegaste al programa era... Se van a ganar como de dos metros. Estaba lleno solamente de músculos y de nobleza. Ahorita no está lleno solamente de músculo, nobleza, sino que hay una mezcla ahí también con flow. Yo ya vi flow aquí, mi soltura entre los dos. Eres la mejor profesora. No se imaginan en ensayos cómo le apoya a Daisy. En realidad tiene paciencia, amor. O sea, sabes cómo erigirte desde él. Y en realidad lo que haces es animarlo día a día. Se nota ahí. Muy cierto, Leo. Gracias, Coach. Mariana, mi Weber Bello, Carlita. Yo creo que usted se está planqueando la casa en Imbabura. De eso tantos halagos y tanto amor y tanta cosa, porque si gana usted ya se ve en Imbabura. Weber, se nota de aquí a la China, a leguas, de que definitivamente lo que te sucedió la vez pasada es que no habías practicado, que no habías tenido tiempo, como lo dijiste, y que esta vez sí te sudaste la camiseta. El coreógrafo, súper inteligente, porque hizo linda coreografía y aprovechó las manos, el box, le metió box y realmente estuvo hermoso. Aparte de que yo creo que sales y te da catalepsia y te quedas tieso, igual te pongo 10. Porque me encanta, porque le voy a encontrar alguna excusa a lo que tú haces en pantalla, porque eres muy noble, lo que tú haces aquí. Sé que estabas enojado contigo mismo en los ensayos porque no te salía como tú querías y te exigías al máximo. Al lado de un buen hombre hay una gran mujer y si tú lo sigues apoyando, esto va a fluir hasta la final. Gracias, gracias. Hasta la final, dijo Mariana. Hasta la final. Mi Beber y Daisy, quiero decirles que hoy pude recién apreciar la coreografía porque recién hoy puedo verlos bailar como ustedes lo saben hacer. Y eso es muy meritorio. Quiero felicitarlo, Beber. Gracias. Quiero felicitarlo, Beber, porque hoy usted bailó con lo que más tiene, con lo que lo caracteriza. Hoy usted bailó con su corazón. Y eso es lo que nosotros pedimos en cada gala, que le metan el corazón y la vida a este programa. Estamos buscando el avance de los bailarines, no el mejor bailarín, el profesional. Yo también quiero agradecer a su escuela, a sus coreógrafos. Gracias. Ellos me ayudaron mucho. Un granito de arena es una tonelada en estos realities, estas cosas de competencia. Gracias. Feeling Dance Group by Karen Montero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también quiero felicitarlos yo, Mauro y Jeff, muy bien logrado. Lo felicito. Daisy, te felicito. Muy bien, muy bien ejecutado. Beber, más proyección cada vez. Más seguridad, no se me confíe, más seguridad. Pero qué bien, se lo merece. Muy bien. Gracias, Karen. Ahora sí, estamos listos para ese no-cout. Listos. Listos. Muy bien, la calificación queda de la siguiente manera. Karen, 8.5. Marían, 10. 10, Marían. Alejandro, voto secreto. Y Carla, 10. Qué manera de celebrar el Día de las Mamis. Beverly Days y están súper emocionados. Fuertes los aplausos para ellos. La verdad que lo han dejado todo en la pista de baile. Toda una pareja hermosa. Felicitaciones. Bueno, yo igual quiero agradecer a todos ustedes porque las cosas que nos dicen realmente nos ayudan para crecer siempre. Y en él realmente, yo, para mí es difícil porque él vino desde cero. O sea, yo realmente me tocó desde abajo. Irlo moldeando, irlo animando. Y es una persona muy buena, muy humilde, muy dócil. Que es lo más importante. Y, Beber, ¿tú quieres decir algo? Sí. Quiero agradecerle a Daisy que me ha transformado. Yo, por el deporte, no he sido tan farrista, no he sido tan bailarín, ¿no? Entonces, estaba, como ella lo dice, en cero. Solo lo único que bailo es las bombas. ¿Las bombas bailan bien? Tenemos bomba aquí. Para el ritmo de bomba, nos vamos al corte. ¿Les parece? No tenemos, no tenemos bomba, pero yo te canso. Cuando hay ahí. Bomba, 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 colorado. Así es la bomba. No importa, la casa me entiende. Vayan con su coach, por favor. Para la próxima me ponen bomba. A ti te digo, nos vamos a una pausa. ¿Qué pareja abandonará la competencia? Yo no quiero que se vaya nadie. Ya venimos. Vamos, 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 vamos.